y así es como quedaron estos deliciosos salpores esta es una receta del salvador y mi amiga sarita menjíbar es la que me pidió que hiciera esta receta espero los haga mi amiga sarita y no se pierdan el paso a paso de estos deliciosos salpores que los pueden acompañar con un rico café chocolate o leche total el tiempo que se llevó fueron 28 minutos como quedaron quedaron bien tostaditos y muchas gracias sarita por todo ella dice que preparó la receta de las quesadillas salvadoreñas y le quedaron muy deliciosas hola hola mis amigos vamos a preparar unos ricos salpores salvadoreños acá tengo ya en este recipiente dos tazas de harina de arroz media taza de harina para hacer pancake de esas que dice que es completa ustedes pueden usar de la harina que se llama todo uso acá tenemos también una cucharadita de baking powder de este que le hemos puesto allí una taza de azúcar aquí la tengo se la vamos a estar agregando acá también le vamos a poner una pizca de sal también aquí ya le agregue media cucharadita de canela molida y pues ahorita es el momento de batir bien bien todos estos ingredientes secos vamos a estarlo mezclando vamos a estarlo mezclando muy bien cuando ya tengamos bien mezclado todo le vamos a estar agregando un huevo también le vamos a estar agregando media taza de crema de su preferencia yo le voy a poner de esta salvadoreña o también pueden usar el sour cream es lo mismo también le vamos a estar agregando 4 cucharadas de margarina o de este también que yo tengo aquí de esta que es manteca de coco también pueden usar si no tienen pueden usar la manteca vegetal acá tenemos de este aceite en spray para ponerle al molde para que no se peguen luego la vamos a llevar al horno vamos a llevar los salpores por 25 minutos más o menos a 350 grados acá tenemos ya la harina ya está bien revuelta le agregue ya el huevo la media taza de crema y le vamos a estar agregando también la manteca de coco que la pusimos a que se deshiciera un poco ahí en la cacerola con cebolla esto lo vamos a integrar verdad que se disuelva bien todo y luego cuando ya tengamos la mezcla vamos a dejarla reposar por 30 minutos acá tenemos ya la mezcla preparada la vamos a dejar reposando por 30 minutos ya pasaron los 30 minutos hoy vamos a preparar las galletitas o salpores a la hora de prepararlos uno puede hacer así como una tipo tortilla le pueden dar la forma que ustedes quieran el horno ya lo tengo calentando a 350 grados acá tenemos ya preparados los salpores los salpores o también le podemos llamar como galletitas acá tengo un tenedor que me va a servir para hacerle una pequeña decoración le vamos a poner así y ustedes háganlo como a ustedes mejor les parezca así vamos a ir poniéndole esta decoración y a esto le vamos a poner con esta cosa le vamos a hacer así una verdad también una decoración qué bonita van a quedar el total me han salido 15 pero ahí depende de cómo los quieran si los quieren grandes o pequeñas cuando ya haya terminado de decorarlos los voy a llevar al horno por unos 25 minutos aquí los 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 los